Muy buenos días chicos, bienvenidos a su clase virtual de DHI. Bienvenidos otra vez y pues el día de hoy tenemos algo muy muy importante que es la comunicación. Pero no cualquier comunicación, tiene que ser una comunicación efectiva. Recordemos que comunicación pues es intercambiar ideas, intercambiar pensamientos, sentimientos. Igual nosotros tenemos en nuestras cartillas ahí una pequeña lectura, un pequeño cuento. Y lo importante de ella, que sucede cuando no hay una buena comunicación. Entre las actividades tenemos obviamente que leer y responder aquellas pequeñas preguntas que están abajo. Pero veamos también de que trata la comunicación efectiva aparte de la lectura. Pues no, dice que la comunicación es indispensable para procurar mantener una buena relación entre todos los ámbitos de nuestras vidas. Particularmente en nuestras familias y en las personas más cercanas a nosotros. Con nuestros compañeros del colegio, de escuela, con nuestros amiguitos del barrio, del sector. Aquellas personas cercanas a nosotros. El valor de la comunicación es muy pero muy importante. Nos ayudan a intercambiar obviamente de una manera efectiva los pensamientos, ideas, sentimientos. Con las personas que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, si vamos a nosotros a una tienda, necesitamos expresar lo que deseamos comprar. Necesitamos hacernos entender. Porque de eso se trata. De que la otra persona entienda que es lo que estamos expresando. Y bueno, pues buscamos obviamente que lo que decimos sea de una manera cálida, de una manera amable. Nosotros tenemos que aprender a ser cordiales, respetuosos al momento de intercambiar nuestros pensamientos. No podemos imponer nuestras ideas en otras personas. No podemos hacer eso, chicos. Y bueno, y si tenemos una buena comunicación se enriquece. Pues no, no solamente en el ámbito social, sino nuestros conocimientos. Por ejemplo, cuando nosotros los profesores impartimos una clase, si es que tenemos una buena comunicación, sabemos hacer entender bien nuestra clase y llegamos a los chicos. Obviamente hay muchos métodos también. Los chicos muchas veces son visuales, muchas veces son auditivos. Y eso también influye bastante. ¿Qué es eso de visual? ¿Qué es eso de auditivo? Pues que muchas veces no necesitan... Los auditivos pues no necesitan estar concentrados viendo para entender algunas cosas. Y los visuales sí, necesitan que los presten atención y necesitan también ver, prestar atención. Obviamente ver, para poder entender, comprender o sentir que se está comprendiendo. Porque imagínate que estoy en una conversación y de pronto no te veo a los ojos. Si tú eres una persona visual, de pronto piensas que no te estamos prestando atención. Si eres auditivo, no te va a interesar mucho porque sabes que lo importante de pronto es escuchar. Pero influye mucho eso. Entonces, ¿qué más tiene que ver la comunicación? Pues, características importantes. Tener atención, no acaparar la palabra. O sea, que tiene que ser entre ambos, mutuos. No solamente una persona habla y habla y habla y habla y el otro no le deja expresarse. Entonces, no se tiene que acaparar pues la palabra. Evitar interrumpir cuando uno está hablando, de pronto evita, pues no. A menos que lo amerite el caso. Pero, o si no dejar que termine toda la idea y ahí decir, bueno, no, yo pienso que esto es así guasado. O bueno, esta es otra manera, ¿no? Y, ¿qué más? Utilizar un lenguaje apropiado. Evitar ser vulgar. Obviamente, nos estamos educando. Y aparte que ser grotesco no queda bien en las personas. No se ve bonito. Y, ¿qué más dice? Un trato delicado hacia las demás personas. Ser cortés. Por favor, buenos días. Disculpen, mire que aquello. Ser cortés. Esos son valores indispensables para un, para fomentar, pues no, una buena comunicación. Así es que, chicos, les dejo con estos pensamientos, con estas ideas de que era la comunicación. Y trabajemos en la cartilla. Hagamos la pequeña lectura de la historia. Es muy bonita. Y al final, de pronto, le saca una sonrisa. Pero, pues, a leer. Que también enriquece nuestros conocimientos. Nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan.